¡Qué triste trabajo de confección! ¡Qué frustración más terrible! ¡Qué triste trabajo de confección! Buscaba un ramo de flores, de pensamientos y de no me olvides para trenzarte una corona. Ya he cortado las flores, ya te he trenzado la corona, ya se le he dado al mensajero. Pero el mensajero no ha encontrado tu casa y ahora la corona se marchita en el sepulcro de nuestro amor. ¡Gracias! ¡Gracias!